Este es un tutorial del polímetro Wavetech Meterman 35XP. Este polímetro es un polímetro muy común, tiene una serie de conectores y una rueda selectora, aparte del display. Este es el común, significa que estas ondas hay que conectarlas de tal manera que el común va aquí. Y si queremos hacer mediciones de ohmios, es decir, resistencia, voltios, voltaje directo de diodos, de hercios, es decir, de frecuencia o de temperatura, pero esto sería con una sonda especial, conectaríamos el rojo aquí. Y si lo que queremos es medir corrientes, es decir, amperios, miliamperios, microamperios o medidas de condensador, lo conectaríamos aquí. Si nos equivocamos en la conexión, el multímetro o polímetro va a pitar. Vamos a ver lo más básico, lo conectamos aquí y vamos a medir tensión continua. Para eso tenemos estas dos de cocodrilos que nos van a entregar 12 voltios. Simplemente lo vamos a poner aquí en voltios de continua y conectamos el rojo aquí, por ejemplo, y el negro aquí, negativo y positivo. ¿Y qué tenemos aquí? Pues 12 voltios. Es lo más sencillo. Se ajusta automáticamente para el voltaje que tenga para poder mostrarlo en el display. Otra alternativa que tenemos son los voltios alterna. ¿Esto qué significa los voltios AC? Para alterna tengo aquí una señal de 12 voltios pico-pico. 12 voltios pico-pico son unos 4,21 voltios eficaces. Voltios pico-pico es del valor mínimo al máximo, es decir, serían 6 voltios de amplitud en una señal senoidal. El siguiente que vamos a medir es ohmios, es decir, resistencia. Cogemos una resistencia de un K ohmio. Aquí viene la unidad que está midiendo. Aquí pone mega ohmios, pero se va a adaptar. Ponemos la resistencia y nos da 0,988 K ohmios, como vemos en la pantalla. K ohmios. Esto es un sistema para medir continuidad. Si lo ponemos ahí y tocamos las puntas, pita y nos da 0. Es una medida rápida de saber si hay continuidad en un conector. Por ejemplo, vamos a coger este cable que sí que hay continuidad y tocamos con uno de ellos aquí y con el otro aquí. Como pita, aquí hay continuidad. Otra posibilidad es medir el voltaje, el V forward, el voltaje directo de un diodo. Por ejemplo, vamos a coger un 1N4007. 7 y vemos que es 0,58 voltios. Ese es el V forward. Si cogiésemos un LED, por ejemplo, pues también nos sirve para ver el voltaje. O sea, 1,76 voltios. Si alimentásemos el LED con 1,76 voltios, pues encendería a partir de ese voltaje. ¿De acuerdo? ¿Qué más podemos ver? Hercios. Hercios. Yo tengo aquí una señal de un kilohercio. Así que vamos a poner hercios. Es una señal senoidal. Y la conectamos aquí, que tengo un kilohercio. Y vemos que efectivamente mide 1000 hercios. La señal tiene que ser como mínimo de 2 voltios pico pico, para poder medirla. ¿Qué más tenemos? Capacitancia. Pero para medir la capacitancia tenemos que cambiar el conector aquí. Ponemos en capacitancia y lo cambiamos aquí. Si no, no funcionará. Y cogemos este condensador que es de 100 nF. Así que tocamos y nos da 105,9. Siempre tiene su tolerancia, no es exactamente un valor. Son 105,9 nanofaradios. Pone nF. Las de temperatura necesitamos un sensor especial. Todas estas. Y luego las de corriente. Tenemos amperios, miliamperios y microamperios. En continua. Y luego tenemos en alterna. Fijaros. En continua. Lo tengo puesto en amperios. Pero podría bajar a miliamperios. Que es la unidad que aparece aquí. Microamperios. Si no lo tenemos claro, lo ponemos en amperios. Y esto permite medir la corriente que pasa por un circuito. Por ejemplo. Aquí en estas bornas tengo 10 voltios. Y tenemos una resistencia de un Kaomiu. Lo conecto aquí. Y voy a cerrar el circuito. Simplemente conecto aquí. Entonces esto me tiene que dar 10 miliamperios. Es decir, 0,010 amperios. Si lo paso a miliamperios. Aparece 10,24 miliamperios. Que es la medida de corriente que está pasando por esta resistencia. En el caso de que pusiésemos una tensión alterna. Utilizaríamos estos. Si nosotros ahora intentamos ver voltaje. Nos pita. Nos pita porque está en el lugar erróneo. En el momento en que lo quitamos. Lo ponemos aquí. Ya no pita más. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y suscribirte al botón de la descripción. Click the bell to receive notifications when new videos are published.